Pasas por una ventana en mi vida Sin preguntarme quién soy Ya pasó un poco de tiempo Y creo que estoy bien hoy Vas juntando todas mis partes Vas golpeando al dolor Y con tus manos dibujas Una sonrisa en mi rostro ¿Por qué soñar con miedo a luchar? ¿Por qué luchar con miedo a soñar? ¿Por qué soñar? Con miedo a luchar ¿Por qué luchar con miedo a soñar? ¿Por qué decir que no? Si hoy estoy mejor Y no me ata nada ¿Por qué decir que no? Si hoy estoy mejor Con vos no falta nada Pasas por una ventana en mi vida Sin preguntarme quién soy Ya pasó un poco de tiempo Y creo que estoy bien hoy Vas juntando todas mis partes Vas golpeando al dolor Y con tus manos Y con tus manos dibujas Una sonrisa en mi rostro ¿Por qué soñar con miedo a luchar? ¿Por qué luchar con miedo a soñar? ¿Por qué soñar con miedo a luchar? ¿Por qué luchar con miedo a soñar? ¿Por qué soñar con miedo a soñar? ¿Por qué soñar con miedo a luchar? ¿Por qué soñar con miedo a soñar? ¿Por qué soñar con miedo a soñar? ¿Por qué decir que no? Si hoy estoy mejor Y no me ata nada ¿Por qué decir que no? Si hoy estoy mejor Con vos no falta nada